¿Cómo escoger una sandía? Bueno, hay muchas maneras de escoger una sandía y bueno, y también muchas leyendas pero una de ellas es darle un golpecito suave a la sandía y si suena hueco, dicen que la sandía está malada normalmente suele ser verdad la sandía buena buena es en el verano o sea, julio y agosto ahora en estos momentos la sandía ya está empezando a terminar su temporada ¿Queréis que os diga cómo se conserva más o menos la sandía? Bien, tengo un trocito de sandía pequeñito que es más manejable, que el otro me estaba pensando mucho simplemente lo podéis pedir en la tienda que os apartan la sandía o por la mitad o a cuartos entonces se le pone un papel film, que es este de aquí se envuelve la sandía con el papel film y se pone en la nevera, en el sitio de las frutas y ya está se puede tener entre 3, 4, como mucho 5 días y eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!